Bueno, Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor y en esta ocasión para hablar de las últimas noticias acerca de Israel, de lo que ha dicho Irán, que podría destruir a Israel y no quedaría nada y también claro, lógicamente, si dice que lo podría destruir en el tiempo pasado, significa que lo puede destruir en el futuro. Pero bueno, vamos a hablar de esto, pero antes, por favor, suscríbase, denos un like y ayúdanos a poder seguir adelante. Muy bien, dicho esto, ustedes saben que Israel siempre lo que teme es que Irán tenga la bomba atómica y de hecho se sabe que tiene centrifugadoras para tratar de construir la bomba atómica, la cual pues saben que si Irán la consigue, lo que quiere es destruir a Israel. Esto es lo que está diciendo Irán, ¿verdad? Y Israel, claro, pues tiene sus temores, lógicamente, porque estamos en un cuerpo humano y frente a una amenaza seria, pues realmente Israel se preocupa. Por eso, sabiendo Irán que lo que quiere destruir a Israel son esos lugares donde está construyendo esa bomba atómica, lo ha cerrado momentáneamente para poder evitar que Israel ataque esos puntos. Ahora, la pregunta es, en cuanto a este tema, ¿será cierto, es verdad, de que Irán puede destruir a Israel por completo y no quedar nada? ¿Será verdad esto? Bueno, la verdad de todo es que, primero, mirando lo que dice la Biblia, esto es un imposible, porque Dios ha sacado a Israel de las naciones para llevarlos a su tierra, no para destruirlos, sino para bendecirlos. Es cierto que ha habido sufrimiento en el holocausto, después, cuando fueron a Israel, y bueno, y también lo hemos visto recientemente, el 7 de octubre, con el grupo Hamas, que es respaldado por Irán. Todos estos grupos, Irán, Hezbollah y todo esto, son respaldados por Irán, con dinero de Irán. Así que el sufrimiento, ciertamente y tristemente, pues lo hay. Pero destrucción, no. Eso no lo va a haber jamás y lo vamos a ver de cara a la palabra de Dios. Es más, Dios ha dicho que toda nación que vaya contra Israel va a ser destruida. Eso está profetizado en la Biblia, en diferentes pasajes, y nosotros vamos a estar viendo algunos de ellos. Así que no es posible lo que está diciendo el presidente de Irán, que podría haber destruido a Israel. Porque hemos visto cómo la cúpula de la roca, y también ha ayudado a Estados Unidos e Inglaterra, pues han conseguido de que el 99% de los misiles y los drones lanzados por Irán han sido neutralizados. Y aún cuando no existiera la cúpula de la roca, ni hubiera ninguna defensa, es Dios mismo quien los defendería. Porque si no, entonces la palabra de Dios no se cumpliría. Y la palabra de Dios se va a cumplir tal y como está escrita. No les quepa la menor duda. Y vamos a leer uno de los dos pasajes, el primero de ellos, donde se demuestra que Israel no va a ser destruida. Uno de ellos lo tenemos aquí en Zacarías capítulo 14, versículo 4 al 5 dice Y se afirmarán sus pies, atención, está hablando acerca del Mesías, que va a poner su pie en aquel día en el monte de los olivos. Si Israel es destruida y no hay nadie, entonces el Mesías no vendría. Que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azag. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto los días de Ucías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, atención a esto, y con él todos sus santos. Y si tú sigues leyendo en el capítulo 14, pues vas a ver que lo que está diciendo es que ahí comienza el reino milenial, es decir, la era mesiánica, y que ese reino va a ser desde Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Si Irán puede acabar con Israel, entonces no habría reino mesiánico. Porque Dios ha dicho que el reino mesiánico va a ser desde Jerusalén. Y que los judíos van a estar con el rey Mesías. Vamos a leer otro pasaje donde asegura Dios que Israel no va a ser destruido. Aquí lo tenemos. Jeremías 31, 35 al 36 dice, Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, También la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así que lo que está diciendo Dios, para que Israel no exista, no tendría que existir el día, ni la noche, ni las estrellas, ni el sol, ni nada de esto. Si esto existe, entonces Israel existirá. Y atención, dice que como nación, Israel estará eternamente con Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Así que, señores, y no solamente este, hay muchísimos pasajes más. Israel no va a ser destruida porque Dios la guarda y todas las naciones que vayan contra ella serán destruidas. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, nosotros queremos la paz. Queremos la paz de Dios para todos, para Israel. Queremos la paz para Irán. Queremos la paz para Gaza. Queremos la paz para todos. Pero claro, el asunto está en que todos tienen que quererla y que no se peleen unos con otros. ¿Verdad? Ahora, sabemos qué va a suceder. Por eso Dios, que es un Dios justo, pues va a juzgar a las naciones que vayan contra Israel y que Israel va a permanecer para siempre. Así que, bueno, he querido traerle este pensamiento para que sepan que Israel no va a ser destruido jamás. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra, considerad ahora y veed cómo busca ocasión contra mí. Hasta aquí, bueno, yo ahora iré relatando la historia. Bueno, ya saben, ven el susto. Este es el rey Akkad, rey de Israel, un rey muy malvado. Su mujer era Jezabel, la cual dice la palabra del Señor que Jezabel le incitaba a cometer la maldad. Entonces, Israel estaba en una situación bastante complicada en el sentido espiritual. Había mucho pecado. Adoraban a los Baales y a Sera y yo no sé cuántas cosas más. Entonces, claro, cuando el rey de Siria le manda a Nahamán con esas cartas para que lo sane, claro, él se asusta porque en realidad Akkad no puede hacer absolutamente nada. Pero aquí hay algo muy interesante que tenemos a esta muchacha israelita que es llevada cautiva, que ya lo hablé en otra ocasión, ¿verdad? Que siendo sus enemigos y que la habían llevado como esclava, aprovecha este momento para hablar a la mujer de Nahamán para sanar a quien era su enemigo porque Siria era enemiga de Israel completamente. Entonces, aquí esta muchacha está mostrando una fidelidad tremenda que va más allá de una persona normal porque quiere el beneficio para su enemigo que no era su enemigo porque lo está demostrando. Y le dice, mira, si fueras donde el profeta, el profeta le sanaría y oraría. Esta muchacha tenía fe de que Dios lo podía hacer. ¿Puedo gritar un fuerte amén? ¿Tienes tu fe que te pueda Dios sanar? ¿Tienes tu fe? ¿Tienes fe que Dios te pueda proveer? Aleluya. ¿Estás seguro? Porque, hermano, necesitamos la fe. Yo necesito que Dios... Y yo solo pido al Señor, Señor Edito, que tú me des fe. Fe no para hacer lo que yo quiero, sino fe para hacer tu voluntad. Porque no podemos tratar de manipular a Dios como algunos tratan, ¿verdad? Ahora, como tengo fe, voy a manipular a Dios para hacer esto, ¿verdad? No, Dios es soberano. ¿Cuánto grita un fuerte amén? Bien, la fe sirve para que Dios te utilice en aquello que Dios quiere y que tú tengas fe que Dios te va a utilitar. Si es el milagro, si es en sanidad, si es en evangelismo, si es porque oras para tener una provisión, una casa, Dios te va a dar la fe que necesitas para todo eso, pero no para hacer cosas que son fuera de la voluntad de Dios. Ahora, esta muchacha estaba utilizando la fe para que Dios obrara en este hombre, el Naamán. Era un hombre valeroso y fíjate bien lo que dice, que Jehová había dado salvación a Siria por medio de él. Así que cuando viene Naamán, le comunica esto y esto, me ha dicho esta chica. Y le dice, y es de Israel. Porque claro, Israel, aunque en este momento que ocurre esto, Israel andaba mal, pero ellos sabían lo que en otras ocasiones había sucedido y cómo Dios los había librado. Amén. Así que esto era importante. Muy bien, entonces, acá que es un hombre carnal, el hombre carnal no percibe las cosas que son de Dios. Entonces se asustan y lo ve como que una ocasión del rey de Asiria para levantarse contra nosotros. Hermano, si tú y yo no tenemos al Espíritu Santo, vamos a ver las cosas de una manera muy negativa. Vamos a ver como que nos hundimos. Estamos en la barca, Cristo está ahí, como les pasó a los discípulos y comenzó a venir el viento y la marea y ellos pensaban que ahí iban a morir. Y realmente ahí la fe se les fue porque si ellos creyeron que Jesús era el Mesías, aunque ellos sabían, entendían el asunto de forma distinta, pero creían que el Mesías tenía que reinar sobre todo el mundo y liberar a Israel de los enemigos, aunque la primera vez no era eso lo que venía a hacer, pero era lo que ellos tenían en mente. Luego entonces, si Jesús era el Mesías y tenía que hacer esa labor, ¿cómo podían pensar ellos que iba a morir en la barca? Y por eso dice, Señor, sálvanos que perecemos. Y es que cuando estamos en la tormenta, ¿verdad? No logramos ver, y yo también lo digo por mí, cuidado, porque cuando uno está en la tormenta, en el problema, en la dificultad, pues no ve la salida. Uno tiene que tener mucho de Dios para arrodillarte, buscar a Dios y tratar de concentrar tu mente en el Señor porque es muy difícil. Yo lo he conseguido, gracias a Dios por su misericordia, por ir a un fuerte amén. Es decir, cuando he tenido un problema o muchos problemas, he conseguido de lograr ir al Señor y sacar como, y salir como de esa oscuridad que el problema te crea. Aleluya. Porque parece que te vas a hundir, ¿verdad? Pero cuando te levantas de la oración y has creído y de todas maneras también he dicho, bueno, Señor, pase lo que pase, me da igual. Aleluya. Yo te voy a seguir. Dar un aplauso a Cristo, por favor. Dar un aplauso al Señor. Grita un fuerte amén. Así que Acat era un hombre carnal, no tenía a Dios para nada y se asusta, se pega al susto de su vida. Pero Eliseo, ¿verdad? Que Dios le hablaba, le manda un mensaje y le dice, pero hombre, pero ¿cómo te has rasgado los vestidos? ¿Es que acaso no hay Dios en Israel? En otras palabras, ¿se ha cortado la mano de Dios? ¿Tú crees que en este tiempo se ha cortado la mano de Dios? Estamos en momentos complicados, difíciles, pero la mano de Dios no se ha cortado. Grita un fuerte amén. Dios sigue obrando, sigue sanando, sigue libertando, sigue proveyendo, Dios sigue haciendo cosas. Grita un fuerte amén. Solamente que, hermano, tenemos que ejercer fe. Vamos contra corriente. Vamos contra corriente. El Señor lo dijo, os envío como ovejas en medio de y el lobo que hace, aunque te come. ¿Verdad? El lobo te come, pero si le dices al lobo en el nombre de Jesús, te reprendo, el enemigo se va. Resistirá el diablo y él mismo vivirá de vosotros. Así que, otra cosa que es ustedes es que, claro, viene Nahumán, el gran Nahumán, el sirio, que es un general, es grandísimo y se pone en la puerta para que le reciba. Pero Eliseo le manda al mensajero, vete, bañate siete veces en el Jordán, hijo. Se ofende. Ay, Dios mío, el orgullo nuestro, el orgullo nuestro. Queremos que todo el mundo, ah, el Lizardo, el pastor, ah, no, yo no quiero eso. Hay un respeto, amén, hay un respeto. Pero Nahumán sí quería.